Ok, probando, damas y caballeros, con ustedes, la manada Somos los hijos de Dios, mejor dicho una manada Súme usted también, para que salve su alma Somos los hijos de Dios, mejor dicho una manada Súme usted también, para que salve su alma Ay, tú que me conoces, yo no escucho esas voces Suenan los feroces, que andan después las voces Quieren que me destroce, pero así no será No daré el gusto a voces, Dios sabe la verdad Lo que tú hables no importa na', porque yo no te quiero agradar Escuchas y partes de la manada, y esto así suena internacional Así que mejor vos no vengas a juntarme Porque Jehová siempre a mí va a cuidarme Llegó la manada, tranquilo mi brother no se encuentro odiada Planteé la mirada, y el que prometió en el cielo es mi morada Ya tenemos casa, por eso ya no me preocupo por techo Somos de raza, siempre estamos activos y salimos del lecho Del lecho de muerte donde espiritualmente estaba muriendo Yo me saco de ese mundo donde mi espíritu estaba falleciendo Pero luego él me rescató, y me dijo mica y este bendigo Ahora seré tu amigo, y eso que hizo conmigo quiero que lo haga contigo Yo quiero que te quedes bien presente Que no me importa lo que me diga la gente Yo seguiré cantando pa' mi Dios Y con esta rima exterminando a la religión Sin necesidad de formación De lo que te trae perdición Que si drogas, mujeres y sexo Lo que yo traigo es salvación Venimos sin más nada, así que precaución Yo te repito el coro, sé que te gustó Somos los hijos de Dios Mejor dicho una manada Súme, su usted también Para que salve su alma Somos los hijos de Dios Mejor dicho una manada Súme, su usted también Para que salve su alma Venimos rapeando con un guión brutal Con nuestro don haciendo una unión mundial Representando igual, manteniendo lo real Desechando lo malo fuera lo normal Directo y sin descuadre Sencillo y sin alarde Venimos de distintos países Pero tenemos al mismo padre Mira alrededor, mira en tu interior el dolor Cada vez mayor, cada vez peor Niégalo, mira es mejor que definas con decisión Porque ya no queda mucha arena en el reloj Y aquí vamos dándole a todos una mano El sendero lo caminamos Y a Cristo no lo censuramos Díselo Pasamos el pequeño remanente Del Dios uno impotente Vente, tú no quieres perderte Unirte a la manada Tu vida será transformada Tu alma será salvada En el cielo te espera una nueva morada Jerusalén será rodeada por naciones armadas Porjeva de los ejércitos serán aplastadas Tu tema es pequeña manada Porque pronto Cristo vendrá a tu esposa amada Y pronto lo veremos en la joda de Cordero Quizás allá tengamos nuestro rimadero Para dedicarle nuevas alabanzas a Cordero Gloria al que vive Nuestro corazón nos llama revive Y el mal en quien te impide Está llamando a nuestra puerta Y él entra si tú lo recibes Cristo te ama Somos los hijos de Dios Apotados la manada Unace usted también Para que su alma sea salva Esto no es cosa mía Esa es la pura verdad Jesús por amor a ti Hasta la cruzó para Si lo hemos fallado cada día hermanos Inconscientemente la cruz rechazamos Y Jesús solo dice mi aquí Si me abres la puerta Sin amos Latinos Y el mundo Bueno Cristo viene pronto Amén Oye Somos los hijos de Dios No hemos dicho una manada Nosotros ahora Súme Si usted también La manada Para que salga su alma Somos los hijos de Dios No hemos dicho una manada Vamos al control del género Para que salga su alma Somos los hijos de Dios No hemos dicho una manada Súme Si usted también Para que salga su alma Somos los hijos de Dios Mejor dicho una manada Súme Si usted también Para que salga su alma ¿Está bien así o quieren más? Nos tenemos temblando Y eso que Solamente estamos probando Oye Dímelo Angelo Micaías en mi cara El discípulo SGK Mr. Roman Teno Flow Y yo PL-ITO Ok muchachos ya Soy muy siente por hoy Ok Esa es musica Esa es musica en la casa Solamente Esa es musica en la casa Ok Micaías en mi cara Prue Y yo E hasta Solamente